Bueno, pues nada, simplemente daros la bienvenida. Como habéis visto, hoy tenemos aquí a Just Eat y a Juan Carlos Expósito, su director de marketing, para contarnos su trayectoria y la historia de esta fabulosa startup. Como todos sabéis, es un marketplace líder de la comida a domicilio. La sede está en Gran Bretaña, aunque Juan Carlos viene un poquito más cerca, viene de Madrid, donde tienen oficina también. Nace en el año 2001 para conectar a los usuarios con los restaurantes favoritos y les proporcionan su comida a domicilio. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. Bueno, yo no me extiendo mucho más porque quiero que Juan Carlos nos cuente a todos la historia de éxito de Just Eat y, sobre todo, agradecerle que haya venido de Madrid para compartir este rato con todos nosotros. Muchas gracias. Y gracias a vosotros por venir. Hola. Hoy hace cinco años que falleció Steve Jobs y es curioso porque compartimos con él, todos los que estamos aquí, ese puntito de emprendedor, ¿verdad? Una de las cosas que dijo en una de las muchas entrevistas que le hicieron es que todo lo que nos rodea, todo lo que llamamos vida, está puesto ahí por gente que es tan inteligente como nosotros y resulta que nosotros podemos cambiarlo, ¿vale? Él lo dijo de esta forma. La vida es solo para vivir tu vida dentro del mundo, intentando no bajar en las paredes, intentando tener una familia y tener divertida, ganar un dinero. Es una vida muy limitada. La vida puede ser mucho broader. Una vez que descubieras un hecho simple, y que es que todo lo que te llamamos vida, fue construido por personas que no eran más inteligentes que tú. Y tú lo puedes cambiar, lo puedes influenciar, lo puedes construir tu propia cosas que otras personas pueden usar. Una vez que aprendes eso, nunca serás lo mismo de nuevo. Creo que estamos de acuerdo y la verdad es que trabajando día a día en Justit, como hemos comentado, ya lleva 15 años la empresa, en España lleva algo más de 5 años. El día a día es así en esta empresa. Todo el mundo tiene un espíritu muy, muy emprendedor y enseguida queremos aprovechar cualquier tecnología que tenemos al alcance de la mano para intentar cambiar la vida y mejorar la vida de todos nosotros, en definitiva. Hace 15 años, cuatro amigos decidieron que la comida a domicilio también se podía pedir por Internet, porque tener que llamar por teléfono, ya teníamos redes por todos los sitios. Y uno de los objetivos, una de las misiones que pusieron era disfrutar de la experiencia de la comida a domicilio. O sea, no solo disfrutar a la hora de pedir y de todo lo que te vas a ahorrar en cuestión de tiempo de cocinar o luego no vas a tener que limpiar ni hacer nada de eso. Queremos que disfrutes de esto y es un reto. Es un reto porque no estamos hablando de irte de vacaciones a Cayo Largo durante una semana. Eso lo vas a disfrutar y seguro de quien te lo venda va a ser muy fácil vender eso. Queremos que disfrutes, aunque estés pidiendo un kebab, un sábado a las 10 de la noche. Que sabes que hay mucha gente, van a tardar, es un kebab, tampoco es una... Aún así, también queremos que disfrutes con esa experiencia. Y esa era la misión que se impusieron. Ahora espero trasladaros mediante las cifras, que veáis cómo estamos haciendo, si estamos logrando esta misión o no. Para los que no los conozcáis, Justy lo que hace es conectar clientes hambrientos con restaurantes. Y lo logramos mediante tecnología. La tecnología que utilizamos es un marketplace. Inicialmente fue una página web, pero a día de hoy la mayoría de las transacciones, y os daré algunos datos, se realizan a través del teléfono móvil. Cualquier tecnología que va apareciendo en el mercado la estudiamos para ver si es susceptible de ser utilizada para disfrutar de nuevo de una experiencia cuando pidas tu comida a domicilio. Este es uno de los ingredientes que creemos que ha sido clave del éxito de Justy durante todos estos años. El otro ingrediente es ser rentable. Y ser rentable, cuando además hablas de e-commerce o internet, son dos cosas que normalmente es muy difícil que vayan en la misma frase. Conocemos empresas rentables de internet. La verdad es que si quitamos todas las que están financiadas quizá por algún capital de algún tercero, nos quedan muy poquitas. Pero nos encontramos con un caso en el que sí es rentable. En el que el 25% de beneficios después de impuestos es lo que se ha logrado en el último año. Y de hecho, esta no es ni siquiera la última cifra actualizada, esta es la cifra a febrero de este año. El mes pasado publicamos las últimas cifras y hemos mejorado todavía más los beneficios de la empresa. De hecho, es una de las empresas que cotiza en bolsa, también lo comentaremos. Y se han vuelto locos y las acciones están subiendo porque la verdad es que el negocio funciona. Otro ingrediente para que la empresa funcione, sea rentable, sea sostenible, los usuarios disfruten, es ser líder en todos los mercados donde se opera. Esto es muy fácil de decir. Veremos también ingredientes de cómo se consigue ser líder en algunos de estos mercados. Pero la verdad es que en los 14 países donde Justy está operando actualmente es el número uno. Quizá no con la misma marca, hay sitios como Australia donde mediante una adquisición se ha conseguido la marca Menulog. Allí tienen como un millón de pedidos al mes, es una barbaridad y es el número uno. En los próximos meses se convertirá en Justy por fin, pero en el resto de países, en Francia, en México, en Brasil, en Italia, es la empresa número uno. Y esto ayuda muchísimo a que la empresa siga siendo sostenible. Cuesta mucho ser el market leader, generar la categoría si es que no existía en el país, como sucedió en el caso de España, pero luego mantenerse como líder ayuda en unas cosas. No es fácil, pero te permite, consigues una bola de nieve que luego hace que todo vaya un poquito más rodado. Además, una de las cosas que se han puesto la medalla mis colegas de Inglaterra, Justy de allí, salió a bolsa. Salió a bolsa el año pasado, perdón, salió a bolsa hace siete años y fue la salida a bolsa más rentable de los últimos siete años dentro del mercado inglés. La bolsa de Londres es bastante competitiva, pero desde aquella salida no ha habido ninguna otra empresa con una salida tan bestia. ¿Qué hay de España? En España, Justy comenzó en octubre del año 2010. En la actualidad tenemos más de 5.000 restaurantes. Algunos de ellos tienen sus propios repartidores, otros se apoyan en una empresa externa que le pueda hacer el servicio del reparto de la comida a domicilio. De modo que cualquier restaurante de cualquier tipo de cocina, tenemos más de 60 tipos de cocina dentro de la plataforma, puede beneficiarse de un canal online. Os enseñaré algunas de las ventajas porque es un poco disruptivo. Imaginaros un negocio, además hoy estamos hablando mucho de alimentación en este entorno, un restaurante, imaginaros algo tradicional, diez años funcionando, quince años funcionando, muchas veces somos un poco reacios a abrirnos a nuevas tecnologías o algo que está de moda y no queremos entrar porque nos da miedo, cuánto va a costar. Ya sabemos lo que se puede invertir en marketing, no tenemos unos márgenes muy grandes. Cuando tenemos un negocio, un bar, una cafetería, por ejemplo, no nos proponemos invertir un 5% de lo que facturamos en marketing. Entonces, este tipo de cosas nos dan miedo. Pero veremos algunos de los beneficios, cosas que también Justy ha ayudado a algunos de estos restaurantes a crecer en facturación, a mantenerse, incluso a llegar a límites que ni ellos se imaginaban. Os comentaré algún caso de éxito curioso. Tenemos más de un millón de usuarios activos. Tenemos un buen ritmo de crecimiento en la actualidad, aunque son solo 5 años. Bueno, en Internet 5 años es como una eternidad, pero todavía seguimos creciendo a triple dígito. En facturación, en términos de usuarios y en volumen de restaurantes también. Y, por si no lo habéis visto, la segunda marca en España, en comida a domicilio, era la nevera roja. Y hace unos cuantos meses el mercado de la competencia dio luz verde para la compra de esta compañía. Y lo hemos anunciado de esta forma. La nevera roja ahora es Justy. Descárgate la app y disfruta de la más amplia selección de comida a domicilio. Y te apetece hoy, Justy. Para alguien de marketing como yo, la verdad es que poner dos marcas dentro de un mismo anuncio es bastante peculiar. Es una oportunidad que no siempre aparece. Si os ha gustado, luego os enseñaré una segunda versión a ver qué opináis. Hablamos del caso de España. Imaginaos un mercado como el nuestro, donde nos gusta salir. O sea, que Justy funcione en Inglaterra, esto es muy fácil. Ya sabemos cómo es el clima en Inglaterra, ellos que tienen 20 días de sol al año. Pero que esto funcione en España es poco menos de un milagro. O por qué, poco menos de un milagro, porque tenemos un clima envidiable. Hoy tenemos 36 grados en la calle. O sea, que por la noche podemos salir a tapear perfectamente. ¿Cómo va a funcionar Justy en un sitio así? Si la gente quiere salir, no se quieren quedar en casa, como puede suceder en Francia o en Inglaterra. Pero es que, además, es un mercado que está dominado por telepizza, que lo ha hecho súper bien durante los últimos 30 años, con más de 600 restaurantes, con cientos de miles de pedidos cada mes. Es muy difícil competir con algo así. Y, además, la comida china. Los chinos también llevan 30 años con sus restaurantes, con sus motoristas. Nadie se explica cómo eso puede ser rentable, pero ahí siguen y cada vez hay más restaurantes chinos. Ahora se están reinventando y hay comida japonesa, que está funcionando muy bien. Pero la verdad es que no era un mercado muy fácil para entrar, para una empresa de este tipo. Y, sin embargo, se ha conseguido. De hecho, se ha conseguido a un ritmo incluso más rápido que el de las centrales que tenemos en Inglaterra o en Francia. En la línea roja de la gráfica podéis ver el tiempo que tarda cada uno de los países en llegar a un volumen como 20.000 pedidos. España lo ha logrado antes que el resto de países. Es muy curioso. Os prometo que ha sido un esfuerzo. Os podéis imaginar las típicas fotos de emprendedores cuando comienzan, que somos dos en una mesa, eran dos, yo he comenzado hace poco en la empresa, pero dos personas en una mesa con cuatro sillas, durmiendo por las noches en la oficina. Eso fue Just Eat en España también. Y la verdad es que con el esfuerzo y la dedicación que le han prestado todos los compañeros se ha llegado a estos números. No es un éxito de la noche a la mañana. Yo creo que eso no existe. Yo creo que si pensamos en Airbnb, por ejemplo, otro caso de tecnología de mucho éxito, el Airbnb tardó tres años en saber si eso iba a funcionar o no. Eran dos personas, seguro que conocéis la historia, pero estaban buscando alojamiento en San Francisco porque había un evento, no lo conseguían, alguien se lo cedió, una habitación, y dijeron esto podría ser una aplicación, un mercado, etc. Y ahora es un negocio mundial, millonario, espectacular. Pero no fue un éxito de la noche a la mañana. Tardaron, lo que decíamos, tres años. Con Just Eat pasa exactamente igual. Hasta que no das con él la forma de ejecutar, no das con la palanca, no encuentras a los usuarios, no consigues darles un servicio perfecto para que repitan y para que generen el boca a oreja, no se conoce tu éxito. Y, bueno, es mucha lástima, pero es así. Juegos como, por ejemplo, Angry Birds. Antes de llegar al Angry Birds, la compañía productora hizo 45 videojuegos. Y nadie ha escuchado hablar de ellos ni una sola vez, pero dieron con la tecla. Había muchos parecidos Angry Birds, pero encontraron uno, tocaron las teclas adecuadas, éxito. Y no tardaron. Esto no fue de la noche a la mañana. Fue mucha dedicación y mucho trabajo. Os voy a comentar sobre el modelo de negocio. Algunos detalles. Espero que alguno podáis aplicarlo a vuestros respectivos modelos también. En este caso, es un modelo muy simple. Es un modelo simple, pero rentable. Se busca la rentabilidad desde el primer día del negocio. No es una rentabilidad que esperamos que dentro de dos o tres años estocate la atención de un inversor o algo así. Desde el primer pedido es un modelo súper sencillo, basado en el tema de comisiones. Se trata de que los restaurantes, por cada pedido, paguen una comisión para, a cambio de toda la publicidad y todo el trabajo tecnológico y todo el trabajo de marketing que hace la empresa por el restaurante. Entra un nuevo restaurante, aparece en el listado de Justit y a partir de entonces todos los usuarios que ya existen en la plataforma lo van a encontrar de una forma muy fácil. Lo podemos pensar del modo de inversión. Y para un restaurante invertir en marketing, os prometo que es algo novedoso. Alguien cuando piensa en la comisión que paga Justit piensa en el dinero que se llevan estos que me quieren quitar. Realmente con ese dinero se invierte en anuncios de publicidad, se invierte en captación de nuevos usuarios y eso hace que todo crezca. Cuantos más restaurantes, también crece la demanda. Llega un usuario, está probando siempre su pizza favorita, su pizzería favorita, pero de repente entra en Justit a la segunda vez y encuentra un restaurante japonés. Ah, voy a probar. Entonces ya hemos conseguido que ese mismo usuario que se ha captado en Justit pueda alimentar y generar pedidos para otro restaurante. En el caso de los restaurantes en facturación, también os podría dar algún dato, pero podemos generarles, si se atreven a probar este nuevo canal de captación de clientes, un restaurante normalmente, entran los clientes por la puerta, le llenan la mesa, a lo mejor vuelven otro día si la experiencia ha sido satisfactoria y ya está. Pero ahora están creando un canal nuevo, un canal nuevo de ventas, un canal donde están sirviendo a domicilio, que no les va a costar mucho, solamente tienen que dar el salto y atreverse a contratar repartidores, porque de la publicidad ya se pueden encargar terceros, como antes se encargaba Nevela Roja, como antes se encarga Justit. Una vez que dan el salto, hay un pequeño cambio en su mentalidad. Ya ven la inversión en marketing como algo necesario. Ya invierten en su logotipo, vamos a mejorar el logotipo del restaurante, invierten en publicidad, vamos a imprimir unos folletos, vamos a buzonearlos. Son conceptos que, y mira que hay restaurantes en España, podemos estar hablando de 80.000 restaurantes, 100.000 restaurantes, no recibimos publicidad de todos ellos, desde luego. Recibimos de los chinos, que lo descubrieron hace mucho tiempo, recibimos de Telepizza, de grandes cadenas como Foster's Hollywood, etcétera, Burger King, ahora hace anuncios en televisión hablando de comida a domicilio. Pero eso está muy bien, que los negocios más pequeñitos, negocios locales, se atrevan a pegar el paso de invertir en marketing, pero que comprendan los diferentes tipos de inversión. Y uno de los tipos es este negocio rentable. Vamos a ver el lado de los clientes. ¿Por qué van a pedir a Justy? ¿Por qué van a pedir a Justy de dejar de pedir en Telepizza o dejar de pedir en su restaurante chino? Bueno, pues le vamos a dar confort, le vamos a dar una comodidad espectacular. Ya lo conocíamos de antes, pero ahora estamos hablando de, no tienes que preocuparte de si va a tardar dos horas o tres horas, y hay alguien que se va a preocupar por ti. No tienes que preocuparte de si la comida está fría o no, va a llegar súper bien, de temperatura, va a llegar en 15, 20, 25 minutos, 45 minutos como muy tarde. Además, no vas a tener que limpiar, los envases son adecuados, las patatas, si pides patatas no te van a llegar reblandecidas. Nosotros recomendamos al restaurante, si es su primera vez, cómo tiene que ser el envase. Y eso el usuario lo va a experimentar. Es uno de los ingredientes para que ese usuario después repita y vuelva a la plataforma. Confianza. Una pequeñita encuesta. ¿Cuántos conocéis TripAdvisor? Ostras, ¿vale? Esta pregunta hace de tres años, cero. ¿Qué miramos en TripAdvisor? ¿Cómo ha sido la experiencia de los otros usuarios? ¿Qué han dicho de este restaurante o de este hotel o de cualquier de las cosas que ahora TripAdvisor es súper horizontal y tiene un montón de categorías? Pues en Justed encontramos exactamente lo mismo. Tenemos usuarios que han valorado ese restaurante, que han opinado sobre ese restaurante y que si alguien ha detectado una mala experiencia, Justed y el restaurante enseguida han actuado para corregir esa situación. Lo mismo sucede con Amazon. Todo el mundo mira las experiencias, las puntuaciones que existen en Amazon y compras o no en función de, y cada vez más, solo en función de las opiniones de otros usuarios. Y una cosa que es muy difícil en Internet, pero que este tipo de portales han conseguido, es que la gente deje de pensar en precio. Antes Internet eran los chollos, los vuelos último minuto que además eran súper baratos, los descuentos en hoteles, los descuentos en comida a domicilio. Ahora ya no miramos precio cada vez menos, miramos precio en primer lugar. Miramos qué han dicho otros. Si ha sido la experiencia satisfactoria, si tiene cinco, cuatro o tres estrellas. De hecho, cuando vemos cinco estrellas es hasta sospechoso. Estos son los amigos del tío del restaurante que han puntuado por él. La gente se fía muchísimo, hay una encuesta por ahí. Si tienes una puntuación entre cuatro y cuatro y medio, eres de fiar. Pero si tienes de cinco, me voy al siguiente de la lista. Y esto sucede. Variedad. Otra de las encuestas, estamos, por lo menos en mi departamento, en marketing, estamos todos los días haciendo encuestas y viendo qué opinan los usuarios. Pero, ¿qué tipo de comida nos gusta? La verdad es que en otros países, cuando comparamos los resultados, se asombran. Pero es que en España nos gusta la comida rápida. Nos gusta pedir al chino, nos gusta pedir hamburguesa, nos gusta... Si hay un partido de fútbol, va a caer una pizza, sí o sí. Y esto es así. Pero no solo hay fast food dentro del mercado. Dentro de Justin podéis encontrar cualquier tipo de categoría. Podéis encontrar comida gourmet, podéis encontrar comida vegetariana, podéis encontrar todos los japoneses que queráis. La verdad es que está muy de moda la comida japonesa. Luego os enseñaré un slide sobre ello. Y por último, porque somos así, en otros países, en Inglaterra, por ejemplo, es muy raro que un pedido vaya con un descuento. En España, si no ponemos descuentos, no vendemos nada. Es así, este mercado funciona así. Pero sobre todo nos basamos mucho en seguir mejorando la experiencia del usuario. Y Yastit es una empresa tecnológica. Es una empresa que, primero web, ahora hay una noticia por ahí que nuestros colegas de Inglaterra han sacado unos drones robot que te llevan la comida a domicilio. Que sabemos que en España durarían dos minutos en la calle. Pero ellos lo están intentando. Quizá en el futuro podamos tener este tipo de experiencia. Quizá en el futuro podamos tener este tipo de experiencia. El futuro dilema. Quizá en el futuro podamos tener este tipo de experiencia. Trabajo disponible de ingresos. Add ingredients Add ingredients Order today 7.45 Show me the platter Bueno, esta es la vida de Tamara Esperamos que no sea una vida muy lejana Dentro de 10 años Ojalá esto pueda ser el año próximo Pero habéis visto lo que puede hacer la tecnología De hecho, algunas de estas cosas ya existen hoy Este vídeo se creó el año pasado Y algunas de las aplicaciones que existen Ya tienen funcionalidades como las que hemos visto en el vídeo Os voy a seguir contando Cómo es el consumidor que tenemos en España Y la verdad es que por igual Están pidiendo en nuestra aplicación hombres y mujeres La edad media estamos hablando De entre 25 y 45 años Así que es verdad que de vez en cuando Se juntan estudiantes O grupos de gente más joven para hacer pedidos Y sobre todo gente que Pues bueno, está trabajando O está estudiando Hay un porcentaje sorprendente Cuando lo comparamos con cifras de otros países Que gente que está en el paro También pide a domicilio No es una cosa que le frene A la hora de hacer un pedido de este tipo Hay una cosa que sí que tienen en común todos ellos Aunque sean muy diferentes Y es que son súper, súper exigentes Este tipo de usuario Cuando hemos comparado Con los usuarios que llegan a un restaurante Son el doble de exigentes Que los otros Que los del negocio físico tradicional Estos te van a pedir de todo Te van a pedir que en tu aplicación O en tu página web Tengas su método de pago favorito Y no siempre va a ser tarjeta Y no siempre va a ser contrarreembolso Existen Paypal Existen nuevos métodos de pago Que salen cada día Este mes creo que sale Apple Pay Está ahora Tweet Hay pagos grupales Y te lo va a pedir el usuario Y si no lo tienes A lo mejor mira la competencia Porque eso para él es un plus de comodidad Y si la competencia tiene Tus mismos restaurantes Y un servicio similar Puede que se vaya Es súper exigente En un restaurante Quizá no pidas tanto nivel de exigencia Pero es que además Te van a pedir rapidez en el servicio Van a leer las opiniones Que hay sobre tu lista de restaurantes Incluso sobre el propio Justit Como es como empresa Van a buscar en Google Reviews Es un cliente súper, súper demanding Súper, súper exigente Nosotros lo tenemos clasificado Como es más exigente Que el cliente de un restaurante ¿Cómo hacemos? Esta ya sí la parte que más me toca En marketing Para captarles Para lograr acceder a ellos Y como emprendedores Es una de las cosas Que os va a tocar lidiar Desde el primer día Vais a pensar en una idea Vais a fabricar el producto o servicio Y ahora llega el ¿Cómo hago que esto llegue a los usuarios? ¿Cómo me conocen? ¿Cuánta pasta me tengo que gastar en marketing? ¿Me tengo que gastar un 80% En el desarrollo del producto Y un 20% en el marketing? ¿Me gasto un 80% en el marketing Y el resto en el producto? Pues yo aquí sí que inclinaría la balanza más hacia el marketing Porque vuestro producto puede ser imperfecto Pero que esté en la calle ya Que llegue lo antes posible Que sea una web quizá a medio montar No hace falta que esté perfecta Que esté 100% Que esté en todos los idiomas Que se vean todos los dispositivos Tiene que serlo En algún día En algún momento Tendrá que ser responsive Y tendréis que tener una app Pero primero que llegue a los usuarios Porque los usuarios además Vais a descubrir Que utilizan vuestra aplicación De una determinada forma Que a lo mejor ni siquiera os esperabais O que utilizan un servicio más que otro De todos los que ofrezcáis Nosotros a la hora de captar usuarios Utilizamos todas las disciplinas de marketing Desde el primer día se invierte en SEO Vital Muy importante Es una inversión a largo plazo Y cuanto más tardes en estar ahí Es peor para el negocio No es peor Pero lo hace las cosas un poquito más difíciles ¿Vale? Es muy importante estar en el SEO desde el principio Por supuesto SEM AdWords No olvidemos Bing Y también Social Media Hay que estar ahí No os recomendaría construir la marca Desde el primer día Es lo más caro de todo No puedes estar gastando Una pasta en marketing En una portada En un periódico Con vuestro logo así de grande Primero tenéis que captar a los usuarios Tenéis que hacer anuncios Muy tácticos Muy de performance Digamos de conversión Tenéis que conseguir a vuestros primeros clientes Que la experiencia sea perfecta Aunque vuestro producto todavía no esté acabado Pero que vuestros clientes después Comenten a otros clientes Que se genere un boca oreja inicial Que os va a facilitar las cosas en el futuro Por eso soy muy partidario De invertir mucho más En conseguir estos nuevos clientes Que en desarrollar el producto al principio Si luego habláis con alguien de tech O un desarrollador, un programador Va a estar totalmente en contra Pero mi perspectiva es esta Y la inversión Desde luego no dejaría ningún canal fuera Antes, por ejemplo PR Relaciones públicas Notas de prensa Esto era súper caro Antes era muy complicado montar algo así Pero ahora montar una rueda de prensa E invitar a los medios Es bastante asequible No cuesta prácticamente dinero Mandar una nota de prensa A un montón de medios Creo que hay una página Llamada comunicae.com Que por 50 euros Puedes llegar A las principales redes de difusión Del país No lo dejaría de lado Ninguno de estos apartados De inversión de marketing Lo que veis en la columna de la derecha Lo dejaría para un segundo lugar Todo se puede iniciar Desde el principio Con una inversión mínima Para conseguir vuestros primeros usuarios Aunque vuestro producto Como decía No esté acabado Voy a volver a la parte del restaurante Porque he comenzado diciendo Que esto puede ser muy interesante Para un negocio local Para un bar Una cafetería Un restaurante Un hotel Alguien que tenga productos Alimentación a domicilio ¿Qué le vamos a aportar? Le vamos a aportar Directamente por entrar Un crecimiento en su facturación Pero esto es de lógica Cuando tú estás abriendo Un nuevo canal de negocio Cuando estás abriendo Una nueva vía De captación de usuarios Ahí ya existe Un grupo de usuarios Que antes no te conocían Estás descubriendo No es un nicho Es una cosa muy grande Es un universo de usuarios Muy grande Con lo cual Vas a tener facturación extra Que no va a afectar A tu negocio tradicional Y de hecho Se retroalimentan Alguien que te ha conocido Por internet A lo mejor algún día Quiere ir a tu restaurante A conocerte O al revés Si tú en tu restaurante Estás diciéndole al cliente Si quieres algún día Te lo llevo a casa Te das una tarjetita Y cuando esté en su casa Otro día Que no le venga bien ir Porque está lloviendo O cualquier cosa No has perdido al cliente Le sigues manteniendo Era un cliente fiel No le pierdes Por una condición meteorológica Eso lo consiguen Al entrar En este tipo de plataformas Además hemos descubierto Creo que tengo algún detalle Que el pedido medio De los usuarios Que piden por internet Es superior Cuando alguien va a un restaurante Pues te pide unos platos En un orden determinado Etcétera Pero en internet Tú puedes aplicar Otras normas diferentes No se trata de cambiar El precio de los platos Debería ser homogéneo El precio que tienes online El precio que tienes En tu restaurante Pero sí que cuando estás en casa Y tienes este factor de comodidad Te das muchos más caprichos A lo mejor siempre pides postre O a lo mejor pides Otro tipo de platos Ya te vas del menú Y pides directamente platos Un primero Un segundo Etcétera Y ahí el pedido medio Lo van a anotar Nos hemos encontrado Muchas veces Seguro que vosotros también Con restaurantes Que a lo mejor No pueden aceptar Tarjeta de crédito Las comisiones de los bancos Hasta hace un par de años Pues en algún caso Algún restaurante No se lo podía permitir No tenía margen para ello Ahora hay una normativa europea Que ha hecho que las comisiones De los DPV Sea lo mínimo posible Pero puede que haya restaurantes Que todavía no acepten pago Con tarjeta Pues en una plataforma De este tipo Ya no hablo solo de Justit Sino cuando van a cualquier otro mercado Se aceptan otro tipo de pagos El restaurante se despreocupa Y si alguien quiere pagarle con tarjeta Tiene a su disposición Los métodos de pago De este canal Os decía que puede ser Un ticket medio superior La comparación Que hemos hecho nosotros Es la siguiente Alguien que va a tu restaurante A lo mejor Se pide un menú Este no está actualizado El último año Pero estamos hablando Que se puede gastar de media Unos 8 euros A lo mejor llega a los 10 euros Una persona que llega allí Cuando hacen un pedido telefónico El ticket medio crece Pero cuando llegan a online El ticket medio llega a su máxima expresión Estamos hablando de tickets medios De 20 euros por persona Que está bastante bien El ticket medio es un 53% más alto Y un 25% mayor Que por teléfono Además un efecto de mercado Funciona en todos los mercados Es que cuanto más oferta Y más demanda Y la verdad es que Cada nuevo restaurante Que entra dentro de la plataforma Hace que la base de datos De usuarios crezca Con lo cual Se puede confiar En que va a ser Una demanda creciente Un restaurante cada vez Va a tener más pedido Y más volumen ¿Qué tipos de cocina Estamos encontrando? Os había comentado antes Que tenemos más de 60 tipos de cocina Diferentes en la plataforma ¿Y qué tipos de comida Son los que mejor funcionan en España? Ostras, nos encantan los italianos Nos encantan las pizzas Nos gusta pedir pasta por internet Nos gusta la comida china Nos gusta la comida china Más que la comida española O por lo menos se pide más La comida española estaría ahí En un tercer lugar Comida mediterránea Platos típicos Y está desbancando Poco a poco La comida japonesa A la comida americana Nos encanta pedir hamburguesas Nos encantan las hamburguesas Costillares Pero de repente El sushi ya está En el vocabulario De todo el mundo ¿Vale? Y pedir sushi Sashimi Noodles Etcétera La verdad es que A nosotros nos sorprendía Pero hemos visto Como ha ido desbancando A otros tipos de comida Poco a poco El postre más pedido Nosotros podemos sacar Estadísticas hasta por ingrediente Y el postre más solicitado Pedidos a domicilio Es el tiramisú ¿Vale? Esto es una curiosidad Pero es así Nosotros cuando hablamos De los tipos de comida Fijaros la variedad que hay Es enorme Más de 5.000 restaurantes Pero solo gracias a la tecnología Podemos hacer que para el usuario La elección sea súper sencilla Que no se vuelva loco Con listados enormes De restaurantes Sino que tenga súper fácil Filtrar qué tipo de comida Le apetece Si quiere descubrir algo nuevo Cuál es el ticket medio Que se puede gastar Si quiere gastarse hoy algo Un homenaje Y pegarse un festival O quiere hacer algo Muy low cost Gracias a la tecnología Lo podemos conseguir Actualmente la app Que es gratuita evidentemente Está en iOS y en Android Y nuestros compañeros de Inglaterra Están trabajando En la versión de Windows Phone Y también en las versiones Para Apple TV Y para Chromecast El canal de Google Por supuesto la web es responsive De hecho más del 60% De los pedidos Se hacen a través del mall A través o bien de la app O a través de la web mobile Súper importante Que vuestras webs Sean responsive De hecho No nos pararemos solamente En la parte de mobile De tecnología Si recordamos el Posible futuro Con esta chica Que estaba pidiendo ¿No? ¿Por qué? Lo haré ¿Por qué? Tampoco Lo has ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Meal planner. Group holder. Ray, Emma, Ambrina, Georgie. Next, next, next. Invite. Lo que os decía al principio, este vídeo se hizo el año pasado, pero es que mucha tecnología que aparece en este vídeo ya existe hoy. Lo de las compras grupales ya se está desarrollando. Había un detalle en el vídeo, cuando ella estaba buscando restaurantes, la página le estaba diciendo si le gustaban o no a sus amigas y tenía unos pulgares arriba o abajo, entonces ella ha elegido lo que le gustaba a todas. Y después sus amigas han hecho una compra grupal mientras ella estaba terminando de verse otra copita de vino, pero bueno. Esa tecnología ya existe, Internet va muy, muy rápido. De nuevo vuelvo a la parte de marketing, mi especialidad, y la verdad es que aunque Justit está en 14 países y tiene una posición de liderazgo en todos ellos, cuando atacas el marketing, cuando buscas a tus usuarios, no puedes hacerlo, creo, desde una central en otro país. Desde Inglaterra, por ejemplo, podrían hacer perfectamente campañas de marketing en España contratando una agencia local o haciendo algún tipo de networking por aquí y que alguien le dijera qué es lo que funciona en España. Yo sinceramente creo que eso no funciona así. Antes de Justit estuve en la misma posición en MediaMarkt, donde la central era alemana y los alemanes no saben lo que nos gusta a los españoles, no saben qué tipo de marketing funciona aquí, no saben cuál es el programa de televisión más visto o cuál es el más afín a su público. Necesitas a alguien muy, muy local. Por suerte, este tipo de compañías trabajan con departamentos de marketing local y conseguimos los formatos más cercanos a los usuarios. Lo que más se usa, lo que más se consume, conseguimos llegar a ellos por cualquier vía que estén utilizando. Esto es una recomendación casi, casi personal para vuestras startups. Cuando estéis en otros países, etc., no penséis que desde España sabéis lo que les va a gustar a los ingleses, buscar a alguien local allí que os explique cómo. Una anécdota muy, muy rápida, cuando me tocó preparar una campaña de Reyes Magos, que es el día de más ventas de todo el año posiblemente en el sector de electrónica de consumo, esa campaña había que prepararla y tenía que estar en la calle para que la gente a la hora de comprar Reyes Magos pensara en esa determinada marca. Pero la central de marketing estaba en otro país. Entonces, cuando llegas a un alemán y le dices necesito una campaña de Reyes Magos, me la tienes que diseñar, el alemán te responde ¿quiénes son los Reyes Magos? Y explícale a Santa Claus, a Papá Noel, el año no se acaba el 25 de diciembre, sino que en España llega hasta casi el 6 de enero, que hay algunas tiendas que todavía abran. Es un tema de sensibilidad local. Y te puedes perder el día más potente de ventas si no tienes a alguien en el país que vas a abrir que te va a decir qué es lo que funciona y lo que no. Y tienes que confiar en esa persona. Cosas que, por ejemplo, en España han funcionado y ya si se ha aprovechado de ellas, pues bueno, en este país si quieres llegar a un determinado público tienes que aparecer en Gran Hermano. Tienes que invitarles a cenar, tienes que dejarles cagar un pedido y con eso te aseguras que te va a ver todo el país. Y si no te van a ver todo el país, te van a hablar de ello cuando estés en la oficina o cuando estés en cualquier sitio. O, por ejemplo, ahora está muy de moda, está de moda desde el último año, los influencers. Si quieres que hablen de tu marca, hay un determinado público que se fía mucho de lo que dicen determinados personajes de otros sectores. Pues youtubers, gente que está en Instagram, bloggers, etc. Esto tiene que estar dentro de vuestro mix de marketing. No cuesta demasiado, pero si queréis llegar a determinados sectores, esta gente os va a dar difusión. Ellos tienen seguidores que se fían de su palabra. Antes hablábamos de un prescriptor, pues no sé, alguien que salga a un anuncio de televisión, un Constantino Romero, un no sé quién. Esto ha cambiado mucho si quieres llegar a determinados públicos. A un sector, por ejemplo, ponle hasta los 30 años de edad. Ahora los niños de 12, por ejemplo, ya no quieren ser astronautas o bomberos, quieren ser youtubers. Pues eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque es como está variando el marketing y cambia cada día. Hace tres meses nadie había oído hablar de Periscope y de repente llega Piqué y hace algo y se pone de moda y tienes que estar ahí como marca si quieres aprovechar esa oportunidad. Además, cuanto antes es más barato. Luego se vuelven muy caras todas las cosas. Ahora no hay forma de contratar al Rubius, por ejemplo. El Rubius antes por 500 euros te hacía una campaña y ahora por menos de medio millón ni te escucha. Vale. ¿Cómo voy de tiempo? Creo que más o menos bien de tiempo. ¿Sí? Vale. ¿Os acordáis del primer anuncio que os enseñé donde hablábamos de la nevera roja y Just Eat? Vamos a ver si encontráis las diferencias con esta segunda versión. La nevera roja ahora es Just Eat. Descárgate la app y disfruta de la más amplia selección de comida a domicilio. Y te apetece hoy, Just Eat. La verdad es que nos la hemos jugado mucho con esta versión con dos chicos, pero es que es más cercana a la realidad. Los repartidores suelen ser chicos más que chicas. O sea, no es algo que... Y sin embargo llegan al corte inglés y le han demandado por poner una pareja homosexual dentro de un spot y ha salido en todos los medios. O sea, que aquí yo creo que mañana me encontraré una demanda en mi mesa o algo así. Hay que tener muchísimo cuidado. Vale. Una de las cosas que quiero hacer antes de que pasemos a la rueda de preguntas es que utilicéis Just Eat los que no lo habéis utilizado. ¿Quiénes no han utilizado Just Eat por ahora? ¿Alguien no? Pues apuntaros este código, por favor, y utilizadlo. Un 20% de descuento en un pedido. ¿Vale? Es solamente para vosotros. No vale tuitearlo, no vale difundirlo. Por favor, que me destrozáis la pía en él. Pero cogéis la app y este código lo podéis meter. ¿Vale? Es con dos Ks, no es una rata. Este me gustaría que... Ya sé que es muy difícil, especialmente en Sevilla, quedarse en casa. ¿Vale? Y yo saldría sí o sí. Pero oye, tenéis que probarlo. Si en algún momento llueve o algo, no os cortéis. Vale. Termino recordándoos que no existen los éxitos de la noche a la mañana. ¿Vale? Existe el trabajo duro desde el primer día. Cuando le dices a tu mujer que vas a ser emprendedor y que vas a montar, te vas a hacer autónomo. Una de las cosas súper graciosas que se comentan entre los autónomos es que vas a poder tener todas las vacaciones que quieras, ¿no? Porque ahora tienes tu propio horario. Todas las vacaciones que quieras son cero cuando montas tu empresa. O sea, esas son todas las que vas a querer y todas las que vas a poder disfrutar realmente. Entonces, ese esfuerzo... Hay por ahí alguna canción que dice work hard y play hard. Eso tenéis que hacerlo. O sea, tenéis que desconectar. El que está con los brazos abiertos en primer lugar es mi jefe. Está como una cabra, pero es el tío que más curra del mundo, desde luego. Y hay que celebrarlo. O sea, hay que desconectar. Celebrar el esfuerzo. O sea, vais a tener éxitos, fracasos. Nosotros los tenemos. Todas las empresas lo tienen. Pero tenéis que celebrar sobre todo el esfuerzo. O sea, sobre todo todas las horas que le dediquéis ahí. Todos los fracasos, al final, son aprendizajes que vais a tener. Todos los éxitos también hay que celebrarlos, evidentemente. Pero sobre todo el esfuerzo. Eso no lo dudéis. Y disfrutadlo a lo grande. O sea, no os dejéis nada ahí. Termino con la frase de Steve Jobs, que además me viene al pelo porque habla de comida. Pero tenemos que seguir hambrientos y estar locos y seguir haciendo todas las cosas que queramos. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a tener, si tenéis dudas o preguntas, se las podéis hacer al ponente. Os vamos a ir pasando el micro, ¿vale? Tenemos como 15, 20 minutos de preguntas, si tenéis. Yo tenía dos preguntas. Si me permite un segundo, es que los dos primeros años de un proyecto dicen que son los más difíciles y que el 90% mueren. ¿Cuál cree usted que fue la mejor decisión que tomó en esos dos primeros años? ¿Y se arrepiente de alguna que tomara en esos dos primeros años? Sí. Hoy podemos hacerlo temático sobre Steve Jobs, pero una de las cosas que él también decía era que estaba tan orgulloso de lo que había hecho como de lo que no había hecho. Como de las cosas a las que había dicho que no. Y a veces en una empresa, al principio sobre todo, vas a tener que tomar decisiones duras de qué hacer y no hacer. A lo mejor contratas a gente y vas a tener que despedirlas si no te encaja perfectamente en el proyecto. Y al principio estas decisiones son duras, pero hay que tomarlas. En el caso de Justed, yo he comentado que estamos presentes en 14 países, pero es que hasta hace un mes estábamos en 15 países. Y en uno de los países, Holanda, hemos tenido que cerrarlo. Y eso es muy doloroso, tienes que despedir a muchas personas, pero es que la verdad es que no estaba funcionando. No estaba funcionando ni el negocio, se estaba invirtiendo un montón de dinero y estaba empezando a perjudicar a otros países que estaban aportando dinero para que ese país funcionara. Al final se cierra, salen todos los medios, hay despidos y son decisiones muy dolorosas que a veces pueden no entenderse. Hay que ver toda la información interna. Y nos hemos encontrado también con decisiones así como, por ejemplo, Nevera Roja, etc. Nevera Roja hoy ya está cerrada, pero todo el equipo está fusionado dentro de Justed. Por diferencia entre los dos modelos de negocio, hay algunos que funcionan y otros que no. En nuestro sector nos encontramos con esto a diario. Hay empresas como Take It Easy, en ciudades como Madrid o Barcelona eran populares, han tenido que cerrar. Ellos tienen un modelo de negocio diferente donde no solo son el Marketplace, sino que también contratan a los repartidores y eso da mucho menos margen que si solo eres el Marketplace. No ha funcionado, han tenido que cerrar y eso sí que han sido despidos masivos de miles de personas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que centrarse en lo que funciona y lo que da dinero y lo que te va a permitir que la empresa tenga un recorrido. Porque si te centras mucho en cosas que no sabes si van a funcionar, a lo mejor haces que la empresa no sobreviva más de esos dos años que dicen, que hay la mayoría que no sobrevive. O sea, que es tomar decisiones y dudas, pero lo antes posible. No esperar un mes a ver qué tal funciona, sino ser pragmáticos y en unas o dos semanas tomar la decisión y cerrar o abandonar lo que no funcione. Y la última, aprovechando que tengo el micrófono, si usted en vez de ser lo que es, fuera un business angel y tuviera que escuchar diferentes personas que le van a presentar en cinco minutos un proyecto, ¿qué esperaría usted escuchar de esas personas? O sentir o no sé. En mi caso personal, soy, como decía, muy pragmático, pero me tienen que enseñar que funciona el modelo. Que existe el mercado, que existe la demanda, que puede ser algo que funciona. No algo nuevo que no sabemos si va a funcionar, sino que me enseñen un proyecto que ya han comprobado, con familiares y amigos quizá no, pero con algún otro tipo de público cercano, con cinco clientes, que ha funcionado. Y que son clientes que están dispuestos a repetir. Yo creo que eso es muy importante. Ya ni siquiera miraría la experiencia del emprendedor o la formación, que lo miraría igualmente, pero pesaría para mí más el que haya puesto la pasión y la emoción suficiente como para conseguir poner eso en la mano de un cliente, que se haya expuesto a ello y ver el resultado que ha tenido eso. Si le han comprado finalmente, si han repetido la compra. Esas cifras yo las miraría. Miraría, al final, la cifra de negocio inicial, aunque sean cinco pedidos, es muy el modelo Lean Startup, ver que empieza a funcionar antes de que tu producto sea perfecto. Yo creo que sería lo primero que miraría, en mi caso particular. Ojalá pueda ser Business Angel algún día. Entonces, ¿entre pasión, plan de negocio, gestión y no quiero? Plan de negocio desde el primer día. No buscaría un plan de negocio a tres años. Buscaría que sea algo que funcione desde el primer año. Y puede sonar un poco contradictorio, porque si estás poniendo dinero para un proyecto, normalmente ese proyecto no funciona desde el primer día. Pero tiene que haber algunos indicadores que te digan que puede funcionar desde una edad temprana, no esperar dos o tres años. Hay gente como… Por suerte conozco al fundador de Wallapop. Wallapop no es rentable a día de hoy. Wallapop ha tenido una inversión brutal en personas, en marketing, sale en televisión, ha tenido acuerdos media for equity, pero hasta hace un mes no han empezado a cobrar a los usuarios. Y no en todas las ciudades, en determinadas ciudades y a determinados usuarios. Y no sabremos cuándo empezar a ser rentable. Eso es un tipo de modelo. Yo en Wallapop no invertiría, aunque conozco al fundador y le quiero un montón. Pero sí invertiría en cosas que me demuestren desde el principio que tienen cierta demanda y que puede haber un retorno de inversión en un corto plazo, en un corto medio plazo. Buenas. Mire, represento a una startup que ha balanzado ahora un producto, una red social, y queríamos probar tanto el modelo como el propio producto. ¿Cuáles serían los tres primeros pasos que usted daría? Perdona, ¿de qué era el producto? ¿De qué era la startup? Una red social. Red social. ¿De algún sector determinado o genérica tipo Facebook? Lo que hacemos es, a través de la geolocalización, hacemos que sepas en todo momento qué está pasando a otro alrededor y que puedas conectar con los locales, alguien que está dentro, y las ofertas, junto con qué está pasando dentro del local en cualquier instante. Vale. Puedes tener cierta competencia que ya existe, a lo mejor partes que ya puedan suplirse con un LinkedIn o con un Facebook, etc. Me centraría muchísimo en lo que es diferencial, lo que tú estás aportando de nuevo a algo, a un sector que ya puede existir. Y eso lo destacaría como primer USP de mi campaña de marketing. Os he comentado antes las cuatro cosas por las que un cliente pediría en Justit. Fijaros que una que he comentado son las opiniones de los usuarios. Puedes entrar en Justit y ver un montón de opiniones de usuarios. Eso no lo puedes hacer en Telepizza, no lo puedes hacer en un restaurante chino, no lo puedes hacer en Madrid y Barcelona, existe una empresa llamada Deliveroo, en Deliveroo no lo puedes ver porque no lo publican. Es una de las primeras cosas que comunicamos en nuestras campañas de publicidad. Otra cosa que comunicamos es variedad. Otra cosa que no pueden hacer ni Telepizza ni un restaurante chino, pues variedad, pero así de grande. Lo primero que comunicamos. Cuando el anuncio este de los moteros, por ejemplo, se van a un horizonte lleno de comida por todos los lados, eso es algo que la competencia no puede hacer. Es seguro, seguro, seguro que una de las cosas que yo haría es, a la hora de captar usuarios, es explicarles muy bien cuál es el valor diferencial, lo que te hace único y diferente y lo que les va a aportar a ellos en definitiva. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Has comentado que el tema de los datos de consumo, has comentado alguno muy interesante que yo personalmente me tiraría leyéndolo indefinidamente porque me parece muy curioso. Entiendo que lo utilizáis de forma personal o de forma propia para la empresa para mejorar vuestros servicios, ¿no? Pero, bueno, y aparte ha dicho que vuestro negocio es rentable desde el primer momento, ¿no? Pero esa información se comercializa de alguna forma o no aporta realmente valor a la hora de una fuente o no de ingreso. Nunca. En el caso de Justit, nunca. Y sí que vas a oír de empresas que lo hacen, que explotan su base de datos. A lo mejor te das de alta en una compañía aérea y empiezas a recibir publicidad de otra compañía, aunque te lo recomiende la compañía aérea a la que te ha registrado. Esa es su decisión, es una forma de monetizar tu base de datos. Si tienes un millón de usuarios, es que es un dinero que está ahí muy jugoso y que puedes utilizar. A lo mejor una campañita de estas te supone 2.000, 3.000 euros. Esa es una cifra real, un millón de usuarios, 3.000 euros por un envío de un e-mail. No en el caso de Justit y espero que no en el caso de la mayoría de empresas. A menos que el usuario esté perfectamente informado y te haya dado el permiso para hacerlo. Y la verdad es que hay muchísima información que puedes explotar. Pues supongo que si nos juntamos con cualquier productor de comida o bebida, quizá, hablemos con Geneken y Cruzcampo y le decimos oye, mira, mis usuarios piden este tipo de cerveza o este tipo no tal, no se hace. Es el activo de tu empresa, tus usuarios. O sea, me estoy gastando una pasta en marketing para captar usuarios para que luego se me escapen por hacer prácticas que no les gustan. Es un no súper rotundo y súper grande. Pero reconozco que hay empresas que lo hagan, claro. O sea, la negativa no es tanto, puedo asegurarme yo como usuario, que por ejemplo tengo la aplicación, que no compartí mi información, que en ese sentido realmente no me importa, sino que realmente no es una cosa que merezca la pena el riesgo, como me estáis diciendo, realmente. A veces tienes que compartir datos sobre el comportamiento de usuario en la navegación. ¿Sabes el banner este de los cookies que ha estropeado Internet y es horroroso y está por todos los lados? Eso significa que tus datos están siendo compartidos en una galletita que es accesible por terceros, por Google, por un retargeter como Criteo, como Sociomantic, ese tipo de empresas. No están viajando tus datos personales, pero sí tu comportamiento de navegación. Este tipo de cosas a lo mejor son necesarias y nos ayudan a mejorar la experiencia del usuario. Si yo estoy viendo que no entras a la homepage, sino que vas siempre directamente a tu página de tu restaurante favorito, puedo aprender y la siguiente vez que vayas a Justy te voy a enseñar tu restaurante favorito. He mejorado la experiencia de tu usuario utilizando los datos que tú me has facilitado. Pero lo que te decía, no es nada recomendable y sobre todo a la hora de empezar un negocio es solo dejarlo para un ultimísimo lugar si os véis obligados a hacerlo, pero no, esperemos que no. Gracias. Hola. Mira, a ver si puedes explicarnos para nosotros, ¿no? O sea, la nevera roja se vende por 80 a Rocket y Rocket a Yassit y Yassit la cierra. En las noticias hay algunos medios que han dado toda la información o la máxima información posible. Hay otros que se han quedado con el pelotazo, que han pegado algunos y otros no. La compra de Rocket fue un grupo de empresas. Se compró Sin Delantal en México, que ahora también es de Yassit, Nevera Roja y dos empresas más. No sé realmente el precio inicial que le pusieron, que tiene que ver con lo que han vendido actualmente, pero sí sé que Rocket no abandona el sector. Rocket tiene un montón de empresas de comida a domicilio, un montón, y saben hacer las cosas. De hecho, yo soy nuevo en Yassit, llevo apenas seis meses en la compañía, y una de las cosas que tuve que hacer es bien los deberes y ver cómo estaba el sector. Y la nevera roja, en notoriedad de marca, estaba muy igualado a Yassit, aunque el volumen de negocio fuera muy diferente. Vamos a estar hablando, a lo mejor, era menos de la mitad del negocio de Yassit, pero la marca era muchísimo más conocida. Y esto es una cosa que Rocket sabe hacer. En España, en Alemania, donde tienen ahí una marca espectacular, y en otros países. El por qué lo vendieron a esa cantidad, pues la verdad no lo sé. Pero sí que sé, por ejemplo, el por qué Yassit vende su negocio en Holanda. Y se lo ha vendido a un player que se llama Takeaway.com, es un dominio fantástico. Takeaway en inglés también significa comida a domicilio, no solo ir a recoger. Y es un posicionamiento brutal que le permite ir a todos los mercados que quieran. A Yassit no puede competir, Takeaway es mucho mejor. Entonces, mejor ser pragmático, cerrar unidades de negocio que te pueden afectar a otros países, y dedicarte a seguir creciendo tu negocio. La decisión de Rocket supongo que fue meditada, y os aseguro que no ha sido nada, nada fácil. Ni para la gente de Nevera Roja, ni para Rocket, ni para Yassit. Al final, esperamos que sí haya sido una decisión acertada. Y, bueno, la próxima cifra se da en el mes de enero, febrero o algo así. Esperemos que los resultados acompañen después de esta compra. Gracias. Bueno, mi pregunta va un poco relacionada con lo que acaba de responder. Pero, de todas formas, siempre estamos oyendo que es importante aprender de los errores. Me gustaría saber qué conclusión habéis sacado sobre el hecho de que en Holanda hayáis tenido que cerrar, teniendo el grado de implantación que tenéis en toda Europa, y siendo quizás, a lo mejor, un cliente muy similar a lo que puede haber en los otros países de alrededor. De hecho, yo supongo que Holanda debería ser, por lo que os he comentado antes, un mercado más sencillo que España. El clima invita más a quedarte en casa y pedir a domicilio. Aprendizajes ahí… No sabría decirte, porque los detalles, la verdad es que no se comparten ni siquiera dentro del grupo. Sí te puedo decir que miramos lo que hace la competencia cuando cierran. Y en España ha habido el caso de TXTC, que es una empresa que tenía sus propios repartidores. Nosotros eso lo consideramos no un error, pero no un modelo de negocio que sea rentable a largo plazo. TXTC, igual que Deliveroo, son empresas que se alimentan de financiación y de rondas de financiación, y rondas de financiación, y van haciendo un pastel enorme para que quizás algún día llegue un Amazon y les compre, o llegue un Alibaba y les compre. Es un modelo diferente. Puede salirte bien la jugada y puede funcionar muy bien, o puede pasar como TXTC. Y tienes que cerrar porque por un mes, que no aguantó más en el mercado, estaban a punto de cerrar una ronda de financiación, tuvieron que cerrar su negocio a nivel mundial. Ya ni siquiera un solo país, sino todos los países donde estaban presentes. Aprendizaje. No creo que Justit vaya a entrar en ese modelo de negocio. Los repartidores, los que mejor manejan sus repartidores, son los restaurantes. Saben a quién contratar, saben la velocidad que tiene que tener el chaval, saben el motero, saben la zona, saben si tu barrio está lleno de cuestas o si es un código postal que tiene unas distancias muy largas y vas a tardar media hora en llevar un pedido. Eso lo sabe el restaurante que entrega el pedido. Si lo quiere aprender o tratar de mejorar esa experiencia, es que ya hemos visto muchos casos que no funcionan. Entonces, ese aprendizaje, por ejemplo, nosotros lo tenemos muy bien grabado. En el caso de Nevera Roja, estaban asociados a una empresa llamada Urban Ninja, que son unos repartidores que daban servicio a restaurantes. Pero Urban Ninja sí ha aprendido muy bien de que tienen que ser súper locales. Tienen repartidores especializados barrio a barrio. Un repartidor que está en un determinado barrio céntrico en Sevilla no te va a ir a la punta o a un pueblo o a dos hermanas o a donde sea a hacer un reparto porque no tiene ni idea ni de las distancias ni de las calles. Cuando un repartidor de tu restaurante le preguntas cualquier calle y sabe dónde está, no tiene que mirar el Google Maps para saber dónde y cómo llegar. Ese aprendizaje, desde luego, nosotros lo tenemos bien grabado. Gracias. Quería que se adentrara un poco más a hablar de la captación de los clientes, pero no de la fidelización. Y me gustaría saber si ya se hace alguna estrategia de marketing en este sentido, más teniendo en cuenta que al ser tan diferente la experiencia del usuario en función de un restaurante u otro, puede variar mucho, ¿no? Si prueba una vez en Just Eat y no le ha gustado esa experiencia, ¿cómo volver a repetir con otro? Bueno, por ahí va. Yo creo que es lo más caro. Recuperar un usuario que ha tenido una experiencia que no le ha gustado, lo más caro es intentar recuperar a ese usuario. Y se puede conseguir. Pero como te dediques solo a invertir en marketing e intentar recuperar a esos usuarios, te vas a arruinar. Hay un montón de módulos y plataformas que te ayuden a buscar al usuario que ha abandonado un carrito en tu e-commerce, por ejemplo, ¿no? Te mandan un e-mail o te mandan ahora un SMS y pronto nos empezarán a mandar WhatsApps diciendo te has dejado este pedido a medias o la experiencia de compra inicial no ha sido buena, queremos compensarte con un descuento, etc. Eso es infinitamente más caro que seguir buscando usuarios. Entonces, en volumen de inversión, y Yastit lo hace, Yastit lo hace, buscamos usuarios, les intentamos fidelizar y si han tenido malas experiencias, les invitamos a cenar, les hacemos un descuento, lo que sea necesario. No queremos malas experiencias en ningún caso. Hablamos con el restaurante, le decimos cómo tratar al usuario porque al final nosotros somos intermediarios, pero el restaurante y el cliente tienen que hablar y al final hablan en última instancia. Pues hay una labor de formación a los restaurantes de cómo comportarse en determinados casos. Si un pedido ha llegado tarde, dale un detalle al cliente, dale un postre gratis, una bebida gratis, eso se lo explicamos y así reconducimos la mayoría de las situaciones un poco negativas. Invertimos mucho en eso, pero fidelización, desde luego, desde el primer día. Clientes que piden y repiten su segunda vez, les vamos a mimar todo lo posible. Van a ser los primeros en conocer ofertas, en conocer novedades, les vamos a proponer experiencias nuevas, restaurantes nuevos, si has pedido comida japonesa, a lo mejor quieres probar esta comida americana, lo que sea. Y si lo bajamos a canales de marketing, es que ahora los puedes utilizar todos, ¿no? Podemos estar hablando de e-mail, mandarles e-mail. Podemos hablar si el cliente te da permiso de enviarles SMS. Un SMS es un canal que tiene una conversión súper eficiente. Un SMS es muy caro de enviar, pero el retorno no es comparable a un e-mail. Un SMS funciona muchísimo mejor. Si estáis hablando de apps, las apps tienen además la ventaja de las push notifications y eso funciona muy bien. Estos mensajitos que puedes recibir si tienes la app instalada en tu móvil tienen una efectividad muy alta y el coste también es bastante asumible. Y no descartéis llamarles por teléfono. A un cliente que funciona, que te ha pedido ya dos o tres veces, llámale, aunque no sea para venderle algo. Llámale para preguntarle qué tal ha sido su experiencia, qué mejoraría, qué no le ha gustado. ¿Me recomendarías a algún amigo que te vaya diciendo si sí o si no? Eso es un valor brutal. Muchas gracias por la encuesta, tan no sé qué. Toma un descuento, se lo regalas, pero lo estás fidelizando también. Ese canal no lo descartaría. Es poco escalable, no puedes llamar a todos tus clientes, pero no hay que tener miedo a hablar con ellos, desde luego. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. La presentación me ha encantado a todos. Han echado de hacer muchísimas preguntas. Me consta que ha gustado también, porque además nos tienes a todos revolucionados por Twitter. Así que estupendo. Nadie ha publicado el código de cuenta, así que no hay problema. Gracias. Todos están a chat, y yo por ya sí, que tenemos que testar la aplicación. Nada, reiterar las gracias por haber participado como ponente hoy con nosotros en Red Intende. A todos vosotros también agradeceros que hayáis estado en total acompañándonos. La próxima vez que nos veremos en Sevilla, porque como sabéis, este año estamos divididos entre Sevilla y Malaga. Los dos que somos pisando y serán en Malaga. Si alguno se quiera acercar, pues oye, bienvenidos hoy. La próxima vez en Sevilla será el 23 de noviembre. La siguiente semana tendremos a Lola Márquez, Comodoro y Glampingham. Así que nada, muchísimas gracias. Tenemos que hacer desde ahí fuera. Gracias. 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 Gracias.